Escúchame Estánea calalino Estániedos a la pueda No se para que vuelva es Luciano Curas mi athletic Siguiendo la ruta Y empacar amarillo Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me encuentro un amor Sin nada y sin cuarta Trabajé sin contigo Saqué por la noche Y de nuevo completo Me he hecho Procuro el día que Así es que hay un día Y cosas distintas Con tu pareja De aquellos lugares Contra lo que hicimos Me encuentro en el amor Sin nada y sin cuarta Trabajé sin contigo Confiéndome bien Tal vez no hay fe Y hace tranquilo Escúchame Yo que lo pido Lo estoy al mismo Escúchame Escúchame, yo te lo sigo, píjame, tú me lo sigo, píjame, yo te lo sigo, píjame, tú me 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 lo sigo, píj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!